En Pirot han dejado desde ese tiempo de hacer recuento de los nombres que la ciudad tenía a través de su historia, pero por ello se registra con esmero cada detalle que sea precioso para la historia del tapiz típico de Pirot, Chile, del que dicen en el mundo que es un aporte sui generis del pueblo serbio al patrimonio mundial. Por su superficie Pirot es uno de los municipios más grandes de Serbia, y se encuentra en el sur del país, cerca de la frontera con Bulgaria. Se halla rodeado de montañas, entre las cuales domina en el lado norte Estaraplanina, cuyo pico más alto es Midjor con 2.169 metros de altura. Además de este coloso de la naturaleza, el municipio puede presumir de los cursos acuáticos con que abunda, como lo son los ríos Arasnechka, Nisabayerma o bien el lago Zavoisko. Los caminos y las fronteras han sido cruciales para el destino de esta urbe, la cual creció sobre los cimientos de la antigua ciudad de Tures, que significa torres en latín. Atravesaba esta zona la ruta romana Vía Militaris, el vínculo más corto entre Europa Central y Oriente. A diferencia de este camino, que por el periodo de dos milenios seguía el mismo trazado de siempre, las fronteras de los imperios y estados se modificaba sin cesar, lo cual ha dejado una huella indeleble en la historia y la cultura de la ciudad. La urbe se menciona por primera vez con el nombre de Pírod en las fuentes medievales sierveses de Dubrovnik y proviene de los eslavos, quienes adaptaron el nombre de Pírod de esta manera. Desde el siglo XII la región de Pírod forma parte del estado del gobernante serbio Stefan Emaña, lo que confirman los monasterios disminados en su entorno. Pírod fue liberada de la dominación turca de cinco siglos en 1877. En esa época la tapicería era muy desarrollada en Pírod, ante todo debido a la calidad de la lana, que se obtenía de la multitud de ovejas que se criaban en los ricos pastizales. El tapiz de Pírod, Chilim, es de una belleza única. Era símbolo de la armonía familiar y de la riqueza protector del hogar. Otrora en cada casa había un telar en que se tejía, y a pesar de que se trata de una tarea ardua, las mujeres la practicaban con gran amor, destreza y arte. Hoy día este oficio se conserva gracias a las tejedoras del taller El Corazón de la Dama, que debe su nombre a uno de los 95 patrones que se emplean en la elaboración del tapiz de Pírod. Cada patrón tiene su significado. Con movimientos habilidosos ellas agarran el hilo de la base, tiran de la urdimbre y le dan un golpe con el peine, apretujando de esa manera la ilanza. Con precisión infalible los patrones se hacen de memoria, nada se apunta, todo se memoriza y se transmite de generación en generación. El tapiz de Pírod se hace de una sola pieza, de lana natural y fina. Tiene una grandecidad, es delgado y ligero. Si no tiene al revés, sino dos haces idénticos, el tapiz es de Pírod. Pírod fue en otros tiempos también el centro del oficio de alfarería de Serbia, de modo que en esta pequeña localidad había, a mediados del siglo XIX, nada menos que 40 talleres de alfarería. Se producían más de 40 tipos de vasijas y piezas de adorno de barro, que se elaboraban en un torno de cuero. Además del tapiz y de la alfarería, el símbolo de esta ciudad sobre el río Nisaba era el queso, cuya producción se relaciona a las tribus ganaderas que eran descendientes de griegos y que vivían en la montaña Estaraplanina en el siglo XVII. Este queso se hacía originalmente de leche de cabra y solo después se empleó para su hechura la leche de vaca o bien mixta. Los documentos escritos más antiguos datan de inicios del siglo XVIII. El queso de piros es conocido en todo el mundo debido a su aroma específico, que es producto de los jugosos pastizales y del paraje incontaminado. En estos pastizales se crían los corderos, por lo cual es una de las especialidades gastronómicas el cordero de pirot. Pero no hay que olvidar que en pirot se elabora el aivar más suculento de Serbia, especialidad que se hace de pimiento y que los turistas se deben llevar como recuerdo. En el territorio del municipio de Pirot hay un gran número de zonas de esparcimiento muy concurridas. En las laderas de Estaraplanina los montañeros escalan el pico más alto de Serbia. El río Yerma y el lago Zabuico son un paraíso para los pescadores y hay que visitar sin falta el deshiladero del río Temschitza, al que llaman popularmente el Pequeño Colorado. Luego está el monasterio Zucubo junto a la Yerma y la zona de Ocio Poganovo en el bellísimo ambiente del monasterio San Juan Bautista del siglo XIV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!